Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo y gran videazo en este canal de Aldo GC. Estoy genuinamente feliz, emocionado y contento de poderlos recibir y les mando un fuerte abrazo hasta donde sea que se encuentren. Y como primera situación para este momento, amigos míos, les quiero dar una felicitación a todas aquellas personas que nos dedicamos a la televisión, a la radio, a la prensa escrita, a internet, a hacer podcasts, a hacer YouTube, a cualquier persona que tenga que ver con el ámbito de comunicar. Les mando un fuerte abrazo porque hoy, 12 de mayo, se festeja el Día del Comunicador slash del Comunicólogo. Esta hermosa profesión que yo he elegido, que Dios la vida me enseñó, que estoy muy agradecido, que es fantástica, hoy se festeja. Entonces, gracias a todos por sus felicitaciones, muchísimas gracias porque la carrera que elegí no fue nada fácil. Aunque muchas personas dicen que si no tienes idea de qué estudiar, comunicación siempre será la mejor solución. Aunque yo creo que hay muchas personas como su servidor que claramente comunicamos porque es lo que nos apasiona y firmemente creo que capturar el tiempo en este sentido para mi cámara es capturar el momento y eventualmente estos se convertirán en historias y así también, amigos míos, marcamos la posteridad. O por lo menos eso me gusta creer. Así que justamente hoy vamos a platicar sobre los medios de comunicación, sobre estudiar comunicación audiovisual en específico, que es la carrera que yo estudié. Para todos aquellos que no saben, yo estudié producción televisiva, producción audiovisual en medios digitales y todo eso en Azmedia, una escuela muy importante de comunicación aquí en Ciudad de Puebla y me gradué hace dos años, así que soy licenciado. Así que o me dices licenciado o me dices papi chulo. No hay de otra nada de que aldito, nada de que... Pero bueno, amigos míos, justo hoy vamos a platicar y este mensaje es para ti. Para ti que quieres dedicarte a los medios de comunicación o si es que ya te dedicas a o bien estás a punto de entrar a tu carrera de comunicación. Hoy te voy a compartir una serie de datos, de información que he aprendido a lo largo de mi carrera, a lo largo de este tiempo que me he dedicado a hacer videos, que me he dedicado a trabajar en diferentes áreas porque bueno, si tú me conoces, sabes que he hecho radio, que he hecho televisión, he hecho podcasts, he salido en spots publicitarios, incluso conocí al presidente de México en su momento, he hecho demasiadas situaciones que creo yo algo, algo he aprendido seguramente, me faltan demasiadas cosas que aprender, pero tú que vas a estudiar o que estás a punto de entrar a la universidad para estudiar la hermosa y fantástica carrera de comunicación, hoy te voy a compartir estos pequeños datos que seguramente te van a ayudar demasiado. Así que hagámoslo, vamos a empezar ya con estos mega tips. ¡Pam! Número 1 amigos míos, si quieres estudiar esta carrera, quiero decirte que aquí no existe la pena, aquí no existe el me dan nerviositos y ya no lo quiero hacer. Aquí amigos míos, tienes que ser una persona bastante aventada, bastante que digas va, yo lo hago, me emparo ante la cámara, platico justamente ante una cámara, aunque haya 20 mil personas a mi alrededor, la cámara es mi mejor amigo en este momento junto con el micrófono y justamente eso tiene que darte mucha seguridad, porque ponte a pensar que al momento de que tú estás platicando ante una cámara, ante un micrófono, lo más importante es esto, porque esto captura el tiempo. Si te llegas a equivocar, bueno, tal vez en postproducción lo puedas arreglar, pero si te importa más al momento que estás grabando lo que opinan los demás, a la gente le va a valer si tu video o si tu trabajo queda bien o queda mal. Lo importante amigos míos es cómo va a quedar en el futuro, cuando tú te sientas a editarlo, cuando tú te sientas a ver cómo quedó tu trabajo, es ahí donde te vas a dar cuenta que lo importante es este momento de la producción, de realizar, de hacer, está increíble. Así que sí, tienes que ser muy seguro de ti mismo y eso te va a ayudar demasiado, porque también vamos a dar paso al punto número 2, porque van un poquito compaginados. Número 2, todas las citaciones que la gente te llegue a comentar, a decir, tiene que resbalarse. Este es un trabajo amigos míos que de alguna forma estamos bajo una lupa, que son las cámaras, que son los micrófonos, que son la prensa escrita. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muchas veces este trabajo amigos míos lo llega a ver muchísima gente. No es como el doctor, el médico que trabaja en un hospital, en un consultorio, lo haga bien o lo haga mal, se queda allí en su espacio de trabajo. Este es nuestro espacio de trabajo y la gente sabe lo que estamos haciendo, bien o mal. Por ende, van a llegar muy buenos y muy malos comentarios, pero al final del día me gusta creer que ni somos los mejores del mundo y tampoco somos los peores. Y nunca amigos míos, nunca, por favor, nunca se hundan cuando estén abajo y nunca se vuelen cuando estén arriba. Eso según yo aplica para cualquier carrera, para cualquier profesión. Así que sí, los comentarios simplemente déjalos a un lado. Aunque sean positivos o negativos, al final del día no son tan buenos. Porque la gente te puede estar adulando todo el tiempo, te puede decir que eres el mejor. Pero si alguien te llega a dar una crítica buena o mala, al final no quiero que cambies tu contenido, no quiero que cambies tu forma de ser por lo que la otra persona pueda pensar. No sé si me explico, pero lo más importante es lo que pensemos nosotros en nosotros mismos. Lo más importante es cómo actuamos nosotros con base a lo que realmente nos hace feliz, con base a lo que realmente nos apasiona. Así que, pues bueno, amigos míos. Número tres. El siguiente punto considero es demasiado importante, porque como comunicador, que yo me considero que soy, aparte estudié periodismo, para los que no saben, me especialicé en periodismo. No importa eso. Tienes que aprender a hacer de todo en esta carrera. Si tú nada más entras a la carrera de comunicación porque te gusta ser conductor, créeme que no es lo único que tienes que aprender. Tienes que aprender a ser camarógrafo, tienes que aprender a hacer iluminación, tienes que aprender a editar, tienes que también saber proyectar tu voz, tienes que tener ciertos sentidos de economía de lenguaje, muchas situaciones que tienes que comenzar a hacer, porque considero que un buen comunicador es aquel que sabe hacer de todo y que sabe resolver las situaciones que se van presentando al momento, sin necesidad de hacerlo tanto en postproducción. Es decir, si no hay nadie que te pueda acompañar, que el del audio, que el de la luz, que no tienes un prompter, no tienes un camarógrafo, tú tienes que saber hacer de todo. Yo en este momento, amigos míos, puse una serie de lamparitas, puse mi cámara, yo escribí este pequeño yunca, aunque no lo parezca, créanme que me gusta escribir, que ese es otro punto, tienes que saber escribir. Entonces sí, te invito a que cuando estés en la universidad, seas como una esponjita y que absorbas todo el conocimiento posible que tus profesores tienen para ofrecerte, que seas tú el que más pregunta, el que más indaga, que no te tiene que dar pena preguntar, ni mucho menos, porque al final es tu conocimiento. Y ya como último punto, pero no menos importante, amigos míos, que creo que es demasiado importante, tienes que respetar y aprender a respetar, primero tú, tu ser, tus ideas, tus ideologías. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que no le va a parecer, siempre va a haber gente que se van a burlar de ti, pero si es algo que realmente consideras es una idea buena y la quieres realizar, tómate toda la libertad de hacerlo porque, pues bueno, por algo tenemos esos momentos de que la mente nos explota, de que tenemos una bonita idea y dejos de que sea una idea, te invito a que lo transformemos en acciones, en actuaciones, ¿saben? Y número dos de este pequeño último tip es que hay que respetar también nuestro equipo de trabajo. No importa si así como yo ahorita estemos ocupando un micrófono como, o más bien un celular como micrófono, no importa si tienes una pequeña camarita, casi como esta que es la que yo regularmente ocupo para mis vlogs, o si tienes una cámara reflex que ya son un poquito más grandes, que son como estas. Al final del día, amigos y amigos, en la carrera, en tu profesión, tanto dentro de la universidad como fuera, vas a conocer a mucha gente que va a tener el mejor equipo, el mejor equipo de audio, de video, sus mejores tripies, que drones, sí, y está bien, pero si tú tienes una pequeña cámara como estas y es lo único que tienes para trabajar, créeme que no necesitas más. Incluso, aunque tengas un celular para trabajar, no necesitas más. Al final del día, amigos míos, podrás tener el mejor equipo o el peor equipo. Lo que yo considero importante es lo que tú quieras comunicar, el mensaje que tú quieras transmitir es lo que realmente importa. Aunque, claro, tiene que ver muchísimo el cómo funcionan las cámaras, cómo funciona la calidad, porque, claro, que tiene que ver. Actualmente nos importa demasiado que tenga un buen audio, que tenga una buena calidad de imagen, pero hay que aprender a respetarlo, amigos míos. No porque tú llegues a un evento y veas que alguien tiene una camarita así y de repente veas que una persona tiene una camarota así, significa que el que tiene la camarita es menos que el otro. Al contrario, no, no pasa nada. Hay que respetar nuestro equipo. En conclusión, si te quieres dedicar a los medios de comunicación, hacer YouTube, hacer radio, televisión, prensa escrita, revistas, lo que sea, créeme que hay muchas oportunidades. Hay muchas áreas de trabajo, pero sí considero que tienes que aprender a hacer de todo para que tú seas el quien, quien se venda, quien se ofrezca al trabajo, porque también, amigos míos, tienes que hacerla de manager, tienes que hacerla de mercadólogo, tienes que hacerla de todo para venderte. El mejor productor eres tú, eso nunca lo olvides. Trabajar en equipo va a estar bien, pero que tú sepas hacer todo, lo que un camarógrafo, un microfonista, el que ilumina, todo eso que tú lo sepas hacer te va a dar más plusvalía. Entonces, sí, amigos míos, esos serían los pequeños tips que les daría. Y por último, sea lo que sea que te dediques, sí piensa que tú eres el mejor, que tú eres la mejor. Nunca te compares con nadie más, porque en el momento en el que tú te comparas con la otra persona, tú estás perdiendo, ya que la otra persona, pues ni siquiera te presta atención, ni siquiera quizás sabe que existes mientras tú estás pensando, ay, esa persona tiene una gran cámara. No, 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 no. Nunca te compares con nadie, eres tú, lucha para ser mejor tú, que tu mejor amigo y tu peor enemigo seas tú mismo y sé muy disciplinado, amigos míos. La carrera de los medios, la carrera de YouTube, la carrera de hacer esta parte audiovisual es muy complicada, es muy competitiva. Hay gente que nunca estudió esto y que lo hace bastante bien. Hay gente que estudió esto y que lo hace bastante mal. Entonces, tú que estudiaste o a ti que te apasiona, tienes que demostrar esa pasión reflejado en esto, en los videos. Al final, amigos míos, es lo que más te gusta hacer, al final es tu carrera y cualquier cosa buena o mala que puedan pensar sobre ti, da igual. Tú eres tu peor amigo porque mientras alguien te diga que tu trabajo está feo, tú ya te lo dijiste 50 veces. Mientras alguien te diga que tu video está espectacular, yo ya me lo dije a mí mismo 100 veces. Entonces, sí, tiene que apasionarte un montón porque no está tan padre. Hay materias que no te van a gustar, hay materias totalmente de relleno, hay materias que a lo mejor te van a encantar, a veces sí, a veces no, hay de todo como en todas las carreras. Así que, pues bueno, si estás a punto de hacer comunicación y tienes alguna duda, alguna pregunta, o si ya te dedicas a hacer YouTube o alguna situación de comunicación y te gustaría que yo te compartiera algo de acuerdo a lo que he experimentado, tómate toda la libertad de compartírmelo aquí abajito en los comentarios. Saben que estoy para ustedes o bien, por favor, vayan a mi Instagram, a lo que se, ahí voy a estar respondiendo todo lo que ustedes deseen de una manera más privada, de una manera más personal y ya está. Gracias en verdad, amigos míos, por ser parte de la locura del viaje por mi vida. Le estoy echando muchísimas ganas a esta onda de YouTube y créanme, amigos míos, que cada video es con mucho amor porque me encanta hacer videos, básicamente es por eso. Así que, pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Dios los bendiga. Besotes. Nos vemos pronto. Chao, amigos míos. Chau. 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 Gracias por ver el video.